Un grupo de empleados de la Alcaldía Municipal de la Unión, del Área de Mantenimiento y Limpieza, se reunieron este día para consultar sobre el pago de su salario. Hay muchas compañeras allá arriba que dependen de los labios y que también están unidos como consejo y alcaldes y usted como gerente. Se reunieron con el gerente municipal, Ricardo Lazo, con quien entablaron un diálogo armonioso y consultaron el estado del pago respectivo, quien expresó que siguen esperando el depósito del FODES para poder cancelarles. Sí, pues tenemos esta situación ahorita, pues se nos ha dificultado un poco darle los salarios a los empleados, porque la situación es que hemos tenido que cancelar lo que es los costos fijos de la alcaldía, hemos tenido gastos que son, sabemos nosotros perfectamente que la prioridad es el salario de los empleados, pero hemos tenido algunas dificultades con la situación de mantener limpia la ciudad, de prestar los servicios a las comunidades, a las colonias, a las comunidades, a toda la Unión. Hemos tenido también que reparar camiones y pues se nos ha dificultado un poco mantener los salarios al día, que es lo que estamos trabajando. Lo que les decía a los empleados es que esperamos esta semana, primero Dios, pues solventarles lo que es empezarles a cancelar los salarios. Los empleados llegaron con la inquietud de poner una demanda a la municipalidad ante la Fiscalía General de la República, pero después de lo conversado con el gerente, dieron un plazo hasta el viernes para realizarlo en caso de que no recibieran su pago respectivo. Nosotros con los compañeros de trabajo, lo que es barrido y compañeros de recolección, hemos estado aquí desde el viernes, el viernes venimos y platicamos con Don Candelario Cruz y con el tesorero, pero no nos dieron una opinión, una base, solo nos dijeron que el tesorero que no habían pagado lo del FODER y lo de Hacienda, pero nosotros les venimos a decir, queríamos hablar con el consejo, con el alcalde, porque ya ahorita ellos han caído en impago, como dice la ley, por retención de salario. Entonces todos los compañeros lo que quieren es poner una denuncia a la Fiscalía por el impago de salario, pero ahorita vamos a quedar, lo que nos dijo el gerente ahorita, a esperar que si esta semana pagan, entonces nosotros no actuamos con la Fiscalía, entonces por eso es que nosotros estamos con esta revuelta, porque hay muchos compañeros, que como dijo el supervisor, hay muchos compañeros que deben la tienda, deben la luz, bueno yo debo dos meses de luz, pues, y pues tengo que pagar, si no me la van a cortar. Esperando que esta situación se solucione para evitar el deterioro de la limpieza en la Ciudad de la Unión, reportó Raúl Castro. Gracias.